Déjame intentar, conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas, déjame robar, robar tu corazón, y hacerlo muy mío, hacerlo muy mío, tiene color re parecido. Nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías, déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar. Un placer Gustavo, un placer, gracias. Muchas gracias, el placer es mío. Es un hecho que hay escenario y mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde has cantado? Bueno, arranqué en el año 96 con Carnaval. Bueno, y después en el año 2001 fundamos una banda de pop latino de aquella época, La Furia. La Furia, La Furia. Cantaste una de aquella época. Incontrolable es este amor. Sí, vamos, vamos, vamos. Incontrolable es este amor. ¡A bailar! ¡La rompió, la rompió! ¡Vamos! Hermano, me encantó. Bueno, muchas gracias. Bueno, por algo me di vuelta. Muchas gracias. Era un hecho que lo iba a hacer cuando arrancaste a cantar. Dije, bueno, por respeto me parece que tengo que esperar hasta el estribillo, que cuando explota también. Pero se nota a las lenguas que hay un talento impresionante. Muchísimas gracias. Que asumiste un desafío muy lindo, es de hacer la tuya esa canción, esa interpretación. Sí, por supuesto, un clásico. Entonces vos agarraste y no la hiciste tuya, la descosiste. Bueno, muchas gracias. Te felicito. Y obvio, es un hecho. Me di vuelta, tenemos algunas cositas, mundo tropical también, por detrás. Sí, compatibilidad de historias también. Exacto. Muchas cosas, muchos caminos que te pueden llevar a estar en el equipo del tal del Lucas Hugo. Te quedarías muy agradecido si eso se da. Se saca el provecho. Sí, 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 pero no. No va a ser, no va a ser. Me esforcé. No va a ser. Hola, bienvenido. Bien, muchas gracias, Vale. Todo lo que hiciste con la música. Pero decime una cosa, ¿qué se siente estar parado en el escenario de este programa que es La Voz? Bueno, la verdad para mí es un sueño. Yo con el hecho de participar y llegar hasta acá, ya me siento ganador. Porque sé que se presentaron miles de personas con muchísimo talento, porque hay muchos artistas, realmente algunos anónimos también. Entonces, el haber quedado seleccionado entre todas esas personas, para mí realmente más que agradecido, la verdad. Quiero tu voz. Perfecto. Yo también, yo también, para un poquito, yo también quiero. Bueno, ahora, sí, Gustavo, tenés que elegir. No, yo quiero decir algo, yo realmente mi total admiración hacia los cuatro, de verdad. Gracias. Pero en este caso, por una cuestión de alineación, sí, en cuanto al género que yo canto y todo lo demás, Lucas es el indicado para mí en este momento. ¡Bien! Muchas gracias, Vale. Me parece muy bien, muy bien. ¡Sí! Gracias, hermano. Qué placer. Me convido mucho. Emociones muy lindas. Claro que sí. Gracias por ti. Gracias por ti. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por todo. ¡Arriba, Gustavo! ¡Bravo!